¡Sue! 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 Calle carnaval, bebéa, e! ¡Baila bebé! Juanita, bebéa, e! ¡Baila bebé! Se fueron los carnaval y no puedo echar un pie Por culpa del traumatismo que no ve de tu mago Báilete, báilete, báilete Báilete, báilete, báilete Báilete, báilete Échate playa, báilete Con esa sallata lancha Que viene la de la pancha Que quiere bailar Que quien te averiguaa Que quien te averiguaa Que quien te averigua Que alguien te averiguaa Que si me pones con una cabeza con remontos Se ponen así Si me lo pierdas así que yo tengo tu top y me pido en un barril si no les voy a apetitar la grande fecha de los novi y me tiró tapetín, se me llevaba delocéan, vejit, vejit, vejit ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! Que gente averigua, camarada, si nunca nos va a dar Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada, si nunca nos va a dar ¿Por qué no me dejas irse? ¿Por qué no será que a ti te gusta irme a comer? ¿Por qué no me dejas irse? ¿Por qué no será que a ti te gusta irme a comer? ¿Por qué no será que a ti te gusta irme a comer? ¿Qué vas si yo sé que vas a volver? ¿Por qué? A Carlos le encanta el mércumbe Ahí te vas y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A Gloria le encanta el mércumbe Me dejó un grasa rosa y yo no sé por qué Me dejó un grasa rosa y yo no sé por qué Tú me dices negrito lento, te lo ruego, no me abandones Si me dejas no sé qué haré, si te gusta el mércumbe Tú me dices negrito lento, te lo ruego, no me abandones Si me dejas no sé qué haré, si te gusta el mércumbe ¡Gracias! ¡Gracias!